Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Es aquí que el Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo, para traerle la paz y la vida eterna. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de los que participan en el Santo Rosario, por la paz de Israel en Jerusalén, y por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga anunciando y proclamando la buena noticia al mundo, por la conversión y la santificación de Gustavo Becerra, por las intenciones de Laura Reyes y Luis Becerra, y por las intenciones de Marisela, por la salud y recuperación de Silvia Roja, Coromoto Mendoza, Margarita Peña, y todos los enfermos, por el eterno descanso del Padre Steven, por Monseñor Raúl Méndez Moncada, por Anunciación Orduz, por Isabel Cristina y María Natividad Blanco García, por Sara Tibisay y Miguel Ángel Villamizar, por Elsa y Lucy Roja, por Cruz Delia García de Blanco, por María Teresa Albán de Pinto, por Miguel Ignacio Pinto Viva, por Francisco José Carrasquero, por Luis Emilio Blanco, por Elis Blanco García, a 44 años de fallecido, por todas las benditas ánimas del Purgatorio, y por Cruz Delia García de Blanco, a 9 años de fallecida. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermano, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, ten piedad. Oremos, con senos Padre Todopoderoso, estar siempre preparado a la venida de tu Hijo, para que cuando Él llegue podamos salir a su encuentro, conforme a su palabra, con nuestras lámparas encendidas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena, y como granos de arena los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Amén. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados será como paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Dole a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarle. Tocamos la flauta pero no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dice, es un glotón y un borracho, amigo de publicano y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Estamos en preparación al nacimiento del niño Dios. Vamos en la mitad de esa preparación. Es la segunda semana de este tiempo de preparación y hay muchas maneras de prepararse para el nacimiento del niño Dios. No solamente haciendo el pesebre, sino que también haciendo la novena, rezando el rosario, haciendo la corona de este tiempo que son cuatro semanas y ya estamos en esta segunda semana. Y la Iglesia nos invita a la conversión, conversión es confesión, prepararnos para la canastilla del niño Dios. Durante este tiempo de ambiente, nos acompaña el profeta Isaías del Antiguo Testamento. Y hoy el profeta Isaías se le llama el profeta de la esperanza. Hoy nos anuncia el profeta, el pueblo veía todo perdido y escuchando la voz de Dios y escuchando los mensajes de los profetas, pero no hacían caso. Y por eso hoy Isaías nos presenta una buena noticia de este tiempo que nos muestra a ese llamado de la esperanza. Aunque muchas veces pasamos momentos duros y cuando las cosas están así un poco duras, no es la última palabra. Así que nos queda algo, una herramienta muy importante que es la ayuda de Dios y esa palabra con la ayuda de Dios se llama esperanza. Hoy aparece el reproche en un tono dulce. El profeta habla no con regaño, sino un tono muy dulce, suave. Y la idea central de esta primera lectura es si hubieran escuchado mi voz. Si uno escucha la voz de Dios, no se lleva a los golpes que recibe en la vida. Y el profeta insiste, si hubieran escuchado la voz de Dios, ustedes fueran mejores, ustedes las cosas les fueran salido mejor y bien, pero a veces somos sordos a la voz del Señor. Esta es la idea principal, saber escuchar la voz. Y por eso, si escuchamos la voz de Dios, vamos a tener paz, alegría, y sería como el mismo profeta nos ha anunciado, como un río que brota. Y esto es muy hermoso para esta invitación, los que saben escuchar y ponen la voz de Dios a la práctica. Si me hubieran hecho caso, también es otra manera de esa expresión del profeta. Pero ahora, cuando uno lleva los golpes de la vida, muchas veces es por no hacer caso a Dios. Y aquí hay como tres palabritas, o dos diría yo, para personas que no le hacemos caso a Dios. Pues Dios nos da siempre esa oportunidad de volver a ser obediente y de volver a la conversión para estar en Él. Esto es lo que nos asemeja hoy esta primera lectura. En el Salmo de hoy, el Salmo número uno, hemos dicho, hemos repetido por varias veces, Dichoso el hombre que confía en quién, en el Señor. La confianza la ponemos en el Señor. A veces vemos los talentos, las cualidades, uy, qué persona. Pero si estamos en el Señor, las cosas nos van a salir mejor. Y por eso el salmista lo repite muchas veces, que hay que poner la confianza en el Señor. Hoy en día, aunque todavía somos muchas personas que ponemos su confianza en Él, pero hay muchas personas que dicen, no, yo tengo fuerza, yo tengo dinero, yo tengo poder, yo puedo hacer las cosas por mí, mi solo, por mis capacidades intelectuales, por mi conocimiento. Pero recuerde que si viene una enfermedad, o si me viene la muerte, de qué me va a servir todo eso, de poner mi confianza en el Señor, para que mi vida vaya fluyendo según el Señor. El Evangelio de hoy, San Mateo, capítulo número once, hoy nos encontramos de las comparaciones. Jesús hoy maneja las comparaciones de que hay mucha gente que se queja hoy en día. Por lo menos en estos días me decía, hoy casualmente una persona que sirve dentro de la iglesia. Padre, la gente como que no colabora y uno hace una cosa, otra y otra y la gente no cambia. Y yo le respondía lo siguiente. Tenemos que ser nosotros los primeros en dar ejemplo, en dar testimonio, aunque la persona no quieren hacer nada, su testimonio de vida, su servicio que tú prestas en la iglesia, puede levantar a esa persona. Pero si yo me quejo porque los demás no hacen, ¿qué estoy haciendo? Nada. No, no hacemos nada, sino voy a ponerle yo, que yo sea el primero en poner en marcha las cosas. Hoy pasa más o menos lo mismo con el Evangelio. Hoy Jesús nos habla de que pone música, música alegre, música triste, pero que la gente no quiere bailar, que la gente no quiere llorar. Y más o menos la comparación que hace con Juan el Bautista y Jesús. Juan el Bautista era una persona austera. Vivía en el desierto, comía saltamonte, miel silvestre, se vestía de saco de sallal, de cuero, su correa, su cinturón, que fue el Evangelio que predicamos el domingo pasado, pero veían a Juan, que era austero, y lo criticaban. Decía, es un demonio, está endemoniado, una persona así no puede vivir. Llevándolo el Evangelio a la actualidad, ¿con qué compararé a esta generación? Y por eso decían que Juan tenía un demonio, y después dice, viene el Hijo del Hombre, que le gusta ir a fiesta, que le gusta tomar, que le gusta compartir y sanar a las demás personas, y lo llaman de borracho y glotón. Entonces dice Jesús, si le doy por un lado, cierro la puerta, por otro lado la abro, esta generación, ¿qué quiere? No siguen a Juan, los criterios de Juan el Bautista, y no siguen los criterios de Jesús. Entonces, Dios nos pone a nosotros todo en la vida, pero muchas veces no la aprovechamos al máximo. Mire, qué riqueza podemos sacar nosotros, si cada noche hacemos, por ejemplo, las tres Ave María. Hay muchas personas que son devotas a las tres Ave María. Y dirían, Padre, ¿por qué las tres Ave María? Porque María nos lleva a Jesús, y en el momento de la muerte, va a estar María también ahí, que nosotros preparemos bien el corazón al encuentro con el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oración de los fieles. Oremos al Señor nuestro Dios. Para que la iglesia sea en medio del mundo la luz que guía por el camino de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los corazones de todos se abran a la verdad de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los que gobiernan los pueblos sean guiados en todo momento por la sabiduría de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos nosotros, en este Adviento, sepamos meditar la palabra del Señor, y demos así frutos de buenas obras, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por radio, natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por las intenciones del Santo Rosario, por la paz de Israel en Jerusalén, y por el bienestar y la protección de radio, natividad, para que siga anunciando y proclamando la buena noticia al mundo entero, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la conversión y santificación de Gustavo Becerra, por las intenciones de Laura Reyes y Luis Becerra, y las intenciones de Marisela, y por la salud y recuperación de Silvia Roja, Coromoto Mendoza, Margarita Peña, y todos los enfermos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Monseñor Raúl Méndez Moncada, por Kenny Bayona, por Anunciación Orduz, por Isabel Cristina y María Natividad Blanco García, Sara Tibisay, Miguel Ángel, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco, a nueve años de fallecida, por María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, por Emilio Blanco, Elis Blanco García, a cuarenta y cuatro años de fallecido, y todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Quiero, Señor, mi vida ofrecer como ofrenda de amor, sacrificio. Quiero, Señor, mi vida, a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar. No es para adorar, fue que yo nací, Haz de mí, 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 haz lo que está en tu corazón. Y que cada día yo puedo más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demo gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber es salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de Madre. Juan lo proclamó ya próximo y le señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección con fe en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Estive, Monseñor Raúl Mendoz Moncada, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad, Zalatevisay y Miguel Ángel, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco, a nueve años de fallecida, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Eli Blanco García, cuarenta y cuatro años de fallecido, y todas las almas del purgatorio. Que se durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu nombre es el reino, tu nombre es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos, danos la paz. Danos, danos la paz. Danos, danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Perdido. Gracias. 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 Para entrar en mí, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Gracias. 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 Santa María. Santa María. Ven con nosotros a caminar. Santa María. Ven. Ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María. Ven. Gracias. Gracias. Esta actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.